Hola, bienvenidas a mi canal. Para los que son nuevos por acá, mi nombre es Andrea Flores y subo videos tres veces por semana, más o menos, a veces me voy a traer un poquito. Pero siempre traigo para ustedes material nuevo respecto a maquillaje, belleza, pero también muy consciente de que la belleza empieza en el interior. Cada que me surge la inspiración, les hago videos que puedan ayudarlas a ustedes y a mí también, o que me han estado ayudando esos temas o esos consejos a tener una vida más tranquila, más balanceada, más simple, porque la verdad que en mi experiencia estos últimos años, entre más me acerco a lo simple, más a gusto me siento por mi vida y más contenta. Y el día de hoy que hablar con ustedes es un tema que para mí es muy sensible, porque yo siento que soy juez y parte en este tema. Y aunque yo redacté esto, mi agenda, las que me conocen hace rato saben que llevo una agenda en la que cada mes tengo como 30 páginas para inspirarme, y ahí es donde desarrollo los guiones, digamos, de mis videos, que no es como que sigo un guión que lo están leyendo, pero sí anoto ciertos puntos importantes que no se me deben olvidar, principalmente en los videos donde les hablo de temas del interior, digamos. Y este tema yo lo desarrollé en noviembre y por algún motivo se me fue pasando el tiempo y se me fue pasando el tiempo. Acá en México tuvimos el buen fin. Gracias a Dios en la tienda de Proyecto 1225 hubo mucho trabajo, pero eso también me impidió poder llevar como que el ritmo que atraía bien padre de subir videos tres, cuatro veces por semana. Pero bueno, aquí estamos. El caso es que este tema se me fue rezagando y rezagando y rezagando y estaba reflexionando hace un rato que quizás todo siempre va para bien, pero quizás hablarle de este tema puede ser clave para muchos de ustedes. Así es que vamos a comenzar. Oigan, un disclaimer rápido. Es que traigo una pestaña postiza de un modelo y otra pestaña postiza de otro modelo porque aparte de hacer videos del interior y de ese rollo, también hago unos que se llama Neta Funciona, donde pongo a prueba productos y hoy estoy poniendo a prueba dos diferentes modelos de pestañas postizas. Entonces espero que no sea muy distractor el ojo alargado y el ojo... ¿Ok? Les voy a hablar de tres puntos bien específicos que a mí me han llevado al punto de reflexión y por eso los quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es una frase súper trillada, pero hoy la vamos a desmenuzar y quizás de una manera muy diferente. El dinero no es la felicidad. Sí, es una frase trilladísima. Yo la he leído y escuchado un montón de veces y soy segura que tú también. Pero hay una diferencia enorme entre saber que el dinero no es la felicidad y entender que el dinero no es la felicidad. Y ese es uno de los puntos donde me siento juez y parte porque pues en cierta forma, bueno, yo empecé haciendo videos por gusto como que para haberse identificado conmigo y con el tiempo se hizo mi trabajo de tiempo completo y por consecuencia ahora pertenezco a un grupo de gente a la que llaman influencers. ¿Por qué? Porque otras personas nos observan, toman lo que les gusta y lo que no de nuestra vida y de nuestros consejos y demás, pero en cierta forma somos influencia. Entonces, por eso me siento juez y parte, porque yo también sigo a muchos. Así como me ven que yo soy youtuber y creo contenido, yo también consumo bastante YouTube y yo también consumo bastante Instagram y estoy en tu lugar, pero viendo a otras influencers. Entonces, por eso me siento juez y parte. Este tema de las influencers es bien complejo porque también puede ser muy injusto con quienes tienen recursos muchos. Les voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres y apellidos, pero no traen detalles, pero acá en Monterrey muchas influencias que son muy famosas porque tienen la posibilidad de adquirir cosas costosísimas y nos comparamos con ellas y yo he escuchado incluso que hacen las personas comentarios muy injustos refiriéndose a ellas diciendo es que su vida no es real, es que las piñatas que le hacen a sus hijas, por favor, están fuera de la realidad. No están fuera de la realidad. Creo que lo que nos hace falta es entender que esa es su realidad, esas son sus posibilidades y no son las mías. No es ni mi realidad ni está dentro de mis posibilidades en un estilo de vida como el de ella. Y les quiero contar un consejo que me dio a mí Georgina Franco, que dudo mucho que vaya a ver este video. Pero Georgina el otro día me contó, bueno, nos contó en una reunión, que ella durante un tiempo dejó, dio de baja sus redes sociales porque estaba empezando primero a ver casas más grandes que la suya, pero con el objetivo de inspirarse y poco a poco se fue como transformando ese objetivo y terminó sintiéndose menos y que le hacían falta más cosas. Sus palabras textuales fueron De repente, mi casa ya no me gustaba tanto. Ya veía que le faltaban muchas cosas porque yo estaba llena de información de lo que veía en otras cuentas. La intención de seguir otras cuentas fue muy buena. Ella estaba buscando inspiración, pero lo más inteligente fue que en el momento que ella se dio cuenta que le hacía daño y empezaba a ver como poquito su vida, ella cortó con las redes sociales un tiempo, digamos que hizo un tipo de detox y luego ya regresó más tranquila. La gente que tú ves que anda en yates, que se la pasa a perrón en Semana Santa y que a lo mejor tú si acaso fuiste aquí a Allende, pues no son personas malas, tienen posibilidades diferentes a las tuyas. Dios mediante, tú tendrás mejores posibilidades más adelante y vas a poder disfrutar quizás de esos lujos que hoy tanto deseas poder disfrutar. Pero también hay que entender que no está nada bien comparar nuestro día a día con los highlights de otra persona. Es decir, lo que yo subo a mis redes sociales, yo Andrea Flores, ahora voy a hablar como, como, ya me han creído que soy juez y parte, voy a hablar como influencer. Lo que yo subo a mis redes sociales no es una imagen falsa, así soy yo. La gente que me conoce me dice, es que tú eres súper transparente en las redes sociales. Si soy súper transparente me expreso igual, opino igual, como igual en privado que en público, pero sí tengo un filtro. Yo no me meto a Instagram a subir cosas cuando estoy bien enojada, echando madres o cuando estoy súper triste por algo. Filtro esos momentos y los guardo. Eso no me hace menos transparente. Simplemente uno pone en el ojo público los highlights de su vida. Y eso es normal. Lo que está muy complicado es cuando comparamos nuestro día a día. Por ejemplo, mi día a día, honestamente, es levantarme, hacer desayuno, llevo hijos a la escuela, regreso, voy al CrossFit, regreso al CrossFit, lavo los platos de desayuno, recojo la casa, sé que barro el trapeo, barro trapeo, sigo con mi trabajo, el taller, luego sigo con mi trabajo. Ese es mi día a día normal. Pero si yo lo comparo con el de la influencer que sube videos en un yate y en mi cabeza me la creo que ese es su día a día, estoy perdida. Y por más que tú los veas o las veas que tienen mucho dinero, muchas cosas de marca, muchas cosas muy padres, incluso que están flaquísimas, lo que tú quieras, tienen broncas. Diferentes en las tuyas, quizás, pero broncas. Y si es cierto, la verdad es que no es lo mismo llorar en la banqueta que llorar en una mansión. Yo te entiendo, también soy persona, pero hay que entender que también tienen sus broncas, diferentes a las nuestras, pero también las tienen, porque la vida no puede ser perfecta, la de nadie. Y ellas o ellos tienen complejos también. A lo mejor no les acompleje el dinero o la posición económica, que a lo mejor tú sí quisieras tener y que sí te hace cosquilla, que quisieras tener más lanita. Y está bien, no está mal. Está mal cuando empiezas a sufrir y dejas de disfrutar el presente por añorar eso que no tienes. Pero a lo mejor para ti, eso es un complejo, no tener tanto dinero o no tener X carro. Y a lo mejor para esa persona que trae el carro, su complejo es que quisiera tener las pompis duritas como tú. ¡No sabes! La vida de las personas en redes sociales no es increíble las 24 horas del día. A lo mejor sí es una persona que tiene un trabajo extraordinario y tiene eventos increíbles de vez en cuando y los sube, pero uno no puede creer que su vida sea increíble porque eso no existe. Al menos no las 24 horas del día, aunque así parezca. Y aquí anoté, para que vean lo nerd que soy, sobre cuáles son las verdaderas necesidades. Las verdaderas necesidades principalmente es salud propia y de la familia. Y después también, por supuesto, amor. Principalmente con Dios, aprender a recibir el amor de Dios como es real y sin... Dios no se limita en su amor por ti, porque tú seas de cierta manera. Pero también amar y ser amado por nuestra familia y si ya tienes la fortuna de tener una persona especial junto a ti, padrísimo, porque también se suma. Sin embargo, la parte de la felicidad, digamos que eso suma, pero no debería restar que no tengamos una pareja a quien amar. Pero sí está padre que te sume. El punto número dos está medio relacionado con el punto número uno y es ser inteligentes, pero verdaderamente inteligentes, sobre la influencia que deseamos elegir. Yo la verdad es que últimamente me he puesto bien picuda con lo que decido seguir, porque al final del día, como lo escuchaba yo de Georgina, termina siendo tu influencia. ¿Tú crees que sigues una cuenta y que X porque nomás la seguiste? Al final del día, empieza a gustarte lo que hace esa persona. Uno empieza a normalizar las cosas que al principio veías extraordinarias. Hay muchas personas en las redes sociales, como les platicaba en el punto anterior, que son 100% honestas y transparentes, pero deciden mostrar su realidad en momentos clave y guardar su realidad en otros momentos clave. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando elegimos a quién seguir. Tenemos que ser muy honestos de cuando seguir a alguien cruza la línea de me inspira a me lleva a acomplejarme. Que no es culpa, porque luego le agarramos coraje a la persona que anda en Dubai de vacaciones y realmente uno es el que no pudo sobrellevar eso de me inspira a me acompleja. Y el último punto que creo que es el más importante fue una conversación que tuvimos en un grupo de matrimonios cuando leíamos un proverbio que habla sobre recibir o no, qué tan conveniente recibir o no, el pan de... Más bien habla del pan de cada día y se los voy a parafrasear, pero aquí se los voy a dejar textual para quien lo quiera leer así textual, pero a grandes rasgos dice que le pide a Dios no me des más de lo que necesito porque no vaya a ser que me olvide de ti y no me vayas tampoco a dar menos de lo que necesito de mi pan de cada día, no vaya a ser que en mi necesidad yo te maldiga. Y cuando leíamos ese versículo como que el comentario común de los que estábamos era está bien duro orar así, la verdad, está súper duro, pero luego yo me quedé pensando de que oigan, no, yo siento que a lo mejor eso se puede referir a que podamos pedir a Dios que nos dé un corazón sabio que cuando estemos en abundancia podamos tener la humildad de reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida porque la abundancia no te trae la felicidad absoluta, como les decía ahorita, no es lo mismo llorar en la banqueta que llorar en la mansión, estoy de acuerdo, pero no es la felicidad absoluta, incluso creo que tampoco se refiere a no me pases por necesidad, yo creo que más bien se refiere a prepara mi corazón porque si tengo que pasar por necesidad yo quiero aferrarme a ti y no, como dice el versículo, negarte o algo así o reclamarte, mal decirte, porque luego ese proveedor nos puede llevar a pensar que a lo mejor Dios no quiere darnos abundancia o que Dios en realidad no es un Dios de abundancia, necesitamos tener como cierta escasez para tener cierta hambre de Dios, pero yo creo que más bien se refiere a que debemos de trabajar en nuestro corazón, entender esos límites de me inspira a me acompleja, entender que la gente publica sus highlights que su vida puede ser increíble en algunas ocasiones porque tiene a lo mejor un trabajo extraordinario pero no quiere decir que sea increíble las 24 horas del día y luego peor es que tú la ves un martes en la mañana en el yate cuando tú tienes un chorro de ropa limpia que doblar, ¿a poco no? Digo, me ha pasado. Así es que esos son los tres puntos que yo quería compartir con ustedes que los estuve reflexionando esos días en los que yo escribí esos tres puntos habíamos tenido esa conversación en un grupo de matrimonio sobre ese versículo en particular sobre dame el pan de cada día no me des más no vaya a ser que yo me aleje y te olvide y no me des menos porque no vaya a ser que en mi necesidad yo te pueda maldecir pero bueno en esos días estuve reflexionando mucho traté de aterrizarlo lo mejor posible y ponerlo en letras para poderlo compartir con ustedes porque sé que en estos momentos por ejemplo vemos vamos a empezar a ver en las redes sociales regalos extraordinarios a lo mejor tú estabas juntando dinero para la afinación de tu carro y quizás vas a ver un influencer que estrenó un Mercedes y vas a decir no manches pero nuestra vida no la podemos poner en comparación de la vida de otros porque no sabemos cuáles son sus batallas sus dificultades sus complejos pero que los tienen te lo firmo que los tienen espero que este video les haya gustado que les sirva si tú tienes puntos que aportar sobre esto que estamos hablando por favor no lo pienses dos veces y déjalos en los comentarios porque me encanta como se hace la plática y damos puntos de vista y nos aconsejamos y eso luego resulta para mucha ayuda para otras personas que vienen meses años después a ver estos videos y leen todas las opiniones es muy enriquecedor y si pasa como yo tengo activado los comentarios para contestarlos en mi aplicación de creador de YouTube por orden cronológico y no por video cuando yo pongo comentarios nuevos para contestar me aparecen los comentarios nuevos de los videos más recientes pero también de repente me salen de videos viejísimos de hace 7 años porque a mi me gusta leerlo entonces así hay otras personas que luego vienen ven videos viejos y se enriquecen en los comentarios que ustedes hicieron en ese momento les dejo un beso super grande espero subirles todavía más videos pero si no este creo que es un excelente video para compartir no duden en compartirlo les dejo un beso super grande y nos vemos acá en mi canal ah y también díganme que pestaña les gustó a ustedes más no sé cuál va a ganar bye bye